Esto es en la sala de prensa de un equipo de la Liga Santander. Pichu Cuellar contra un periodista. Luego les vamos a explicar por qué. Tú crees que la información que tú das es correcta, sí o no. Mandar un vídeo sin más y que cada uno ponga lo que le dé la gana. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. Para que te hagas una idea, estoy hablando yo, respeta. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. En lo que tú haces, por ejemplo. Lo que tú haces, por ejemplo. Dar una información y que cada uno ponga lo que le saca de los cojones y de la polla. ¿A ti te parece bonito eso? Jugar con la salud de una persona. Fíjate, más allá de que sea un seguidor del deportivo o del sporting. ¿Tú sabes lo que está pasando ahí? ¿Tú te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿Tú eres periodista? ¿Tú estás grabando un vídeo y lo estás mandando a tu periódico y no pones que a una persona le está dando un ataque epiléptico? ¿En serio eres buen periodista? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Y te voy a decir una cosa. No es ningún insulto. No es ningún insulto. ¿Sabes por qué? Es un adjetivo calificativo. Es lo que tú haces. ¿Sabes? Dar una información. Idiota. ¿Sabes? Idiotez. Decir idioteces. Poner idioteces. Eso es lo que haces tú. ¿Sabes? En ese momento, y no lo digo que lo haga siempre, en ese momento, por lo menos a mí, lo que me atañe a mí. Yo estoy aquí para defenderme de una cosa y de una acusación que se me da que no es verdad. ¿Entiendes? Que no es verdad. Preocupando. Antes de un partido, antes de un partido muy importante para mi equipo, yo me preocupo de una persona que le está dando un ataque epiléptico y me está diciendo que yo me enfrento... O sea, tu periódico trabajas para él. Tú lo defiendes. Defiéndelo ahora, si puedes. Defiéndelo ahora porque te paga a ti. ¿Entiendes? Te paga a ti. Ni una más, ¿eh? Ni una más. Te lo digo. Ni una más. Porque yo no juego con vosotros. Yo lo digo a la cara. Las cosas, ¿eh? Y no estoy ni para esto, ¿eh? O sea, no voy a permitir ni esto. Yo no leo periódicos y me informas luego. Me informas porque al fin y al cabo esto se dice y se habla. ¿Sabes? Se dice y se habla. Pero que diciéndome a mí, poniéndome eso... O sea, es de ser un hijo de puta, ¿eh? Es de ser un hijo de puta, ¿eh? No me toquéis los cojones, ¿eh? No me toquéis los cojones que no estoy para que me toquéis los cojones. Solo quería aclarar eso. ¡Hala! La rajada del año. Es que yo creo que nada que escuchemos durante... Los modos son muy discutibles. Sí, pero... Pero antes de hablar de los modos, vamos a hablar y a explicar por qué. Esto pasó el otro día en Coruña. Cuando llegaba el partido del autobús del Real Sporting de Gijón, a Riazor, de repente, ahí vemos la reacción de Cuellar y un medio local entendió que estaba desafiando a la afición. Pero ¿qué pasó en realidad? Esta es la imagen y la secuencia de lo que de verdad estaban mirando y viendo Iván Cuellar. Y el Pito Abelardo desde adentro. Pito Abelardo. Lo veía todo el autobús porque el que veíais ahí escapar, ahí, era Juan Maribona, que es el ATS del Sporting. ¿A dónde iba Juan Maribona, que lo veis ahí en la parte izquierda de las pantallas? Juan Maribona... O sea, es así la secuencia.